No me lo puedo creer, no me lo puedo llegar a creer, ¿qué cojones es todo esto? Arta, arta, que están escribiendo de Nácar y Frañela, que no sé qué, que han entrado a robar en casa ¿Que han entrado a robar en casa? ¿Por qué? ¿Qué man? ¿Cómo? Que Marta, tío, no te creas lo que acabo de pasar, bro. Nos han entrado a robar a la casa, tío. ¿Qué? Han reventado tus puertas, han llevado tus cosas, no quiero tocar nada, porque quiero que venga la policía. Estoy muy nervioso, tío, tío, no estoy encerrado aquí la habitación, tío, porque es que no sé, no sé qué voy a hacer, tío. Que me cago en mi pito madre, me cago en mi pito madre. He visto a una persona corriendo, tío. ¿A qué? ¿A qué la ha visto? Tranqui, tranqui. A ver, Frañela, como esto es una broma, me voy a quedar en la... Bro, 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 harta, literalmente, tienes que venir a casa corriendo. No, no es broma. Andi, entro a robar. Nadie, escúchame. Vamos ahora mismo a Barcelona, te voy a dejar en Valencia y ya está. Haz la maneta, vamos, 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 Nadia, vamos. Bienvenidos, mafiarros, a un maldito nuevo blog, no sé, ni qué cojones estoy haciendo ahora mismo, grabando. Nos tenemos que pinar rápidamente a Barcelona. Papá, escúchame, acaban de entrar a robar a casa. Acaban de... Yo qué sé quién, pero me acaban de enviar audios, Franela y Nacar, diciendo que acaban de robar en casa. Y que no tengo puerta, que han tirado mi puerta abajo y que se han llevado absolutamente todo. Preciso urgentemente ir a Barcelona. Vamos, papá, vamos, 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 joder. ¿A cómo te crees? ¿No hay trenes? ¿Cuánto tiempo? Son las 12.10 de la noche, papá. No, pues, de la mañana tú no vas a ir. Mi madre, o sea, han robado en casa y no puedo ir. ¿A qué tú ahora vas a ir? No sé, vamos en coche, cualquier cosa. No, en coche voy a llegar mucho más tarde, me cago en la puta, joder. Vale, quédate aquí, vale, joder. Nadie, escúchame, nadie, escúchame, escúchame, escúchame. No hay trenes, no hay trenes. ¿Cómo que hay trenes? Es que no hay trenes, que son las 12 y no hay trenes. ¿Qué hago? Ya está. Tenemos que coger el maldito primer tren hasta Barcelona, ir súper rápido. Y como estén en casa, te lo juro que es que les voy a reventar a los malditos ladrones, joder. ¿Cómo se me habrán robado, tío? No, 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 no. Pero, bro, ¿qué me ha pasado? Han traído bien a robar a casa, tío. Pero es 100% real, no me estáis gastando en ninguna broma, ¿no? No, no, no. 100%, naca, 100%. Pero es que no puedo ir a Barcelona yo, no puedo, no hay trenes ahora. Son las 12 y pico. Te digo, no puedo hablar más fuerte, tío. Está tu puerta petada, la mía no la han conseguido petar porque he puesto el armario. ¿Cómo que he petado? Me han roto la puerta. ¿Y qué coño se han llevado? ¿Cuántos eran? No lo sé, no lo he visto nada. Mañana te cuento, no puedo hablar, no lo estoy escuchando. Adiós, adiós. Nos han literalmente robado toda la casa, pero todo. Nosotros como tontos no podemos hacer nada. Lo único es pillar el tren de mañana de las 7 de la mañana y irnos. Pero es que yo me siento tonto. Nadia, vamos, 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 Nadia. Nadia, vamos. Vamos, que hay que irnos. Nadia, Barcelona. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Nadia, vamos, vamos. Corre, Alta, corre, corre, corre. Adiós, papá. Adiós. Date prisa, Nadia, date prisa. Vamos, mamá, vamos, vamos, vamos. Me han robado en casa. ¿Estoy? Que me han robado en casa. Vamos a Barcelona ya. Sí, 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 sí. Bueno, Márcio, nos acabamos de llegar a la estación de tren de Alicanto. Básicamente tenemos el tren a las 7.25 y llegamos a Barcelona a las 11.55. He cogido el tren más rápido y más veloz para ir a Barcelona cuanto antes. No te preocupes, Nadia, que yo soluciono eso. Y al día siguiente volvemos a casa de mis padres. Te lo prometo, ¿vale? Vale. Vale, mamá, yo te digo cualquier cosa, ¿vale? Lo que va a pasar en Barcelona. Vamos, 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 vamos. Hay que irnos ya, hay que irnos ya, hay que irnos ya. Bueno, Marta, que te tienes que ir. Tengo que ir, ¿vale? Cuídate y recuerda que te quiero mucho, ¿vale? Cuídate. Tengo mucho cuidado, en serio. Venga. Nos vemos, Nadia, cuando pase todo. Adiós. Chao, 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 chao. Me da muchísima pena despedirme de Nadia, sí, pero bueno, al final es lo que hay. De repente envían unos mensajes de que han robado en casa, por lo cual, ¿qué queréis que os diga? Por fin les vamos en el tren, vamos a calmarnos, vamos a ir a Barcelona, vamos a ver si esto es 100% real. Ojalá me estén gastando una broma y en cuanto tengamos todo solucionado, volveré con Nadia, aunque sea para un día, para seguir estando con mis padres y que la conozcan mejor. Esto es una locura. ¿Nakar me acaba de enviar un mensaje? ¿Es un vídeo de mi habitación? ¡Oh, no, 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 me lo puedo llegar a querer el pestillo partido, no me lo creo que me falta, no me jodas, no me jodas que se ha llevado mi ordenador, se ha llevado mi puto ordenador, me ha destrozado toda la jodida habitación, no, 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 todo partido, joder, joder, que, 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 o sea, que buscaba era mi habitación, madre mía del amor hermoso, fijaros como se ha quedado el pestillo de reventado, madre mía. Creo que he perdido como 20.000, 30.000 euros súper fácil ahora mismo, es que me río por no llorar, la verdad. Vale, pues por fin hemos llegado a Barcelona ya, vámonos, vámonos rapidito, ¿por dónde se sale aquí, tío? Siempre estoy perdido cuando llego a Barcelona, seré el primero en pillar un maldito taxi porque creo que hay muy pocos a estas horas. Vale, dime que sí, dime que sí, mirad, como os decía, hay muy pocos taxis, creo que hay seis y hay un montonazo de gente que se está yendo a por los taxis, necesitamos coger uno ya. Hola, hola, ¿qué tal? Lo hemos conseguido. Por fin estamos a salvo. La cosa es que a saber lo que encuentro yo en casa, podemos encontrar que no hay puerta directamente, podemos encontrar que mi cuarto está quemado, podemos encontrar, vamos, o podemos no encontrar, nada puede ser. Así que like y suscribiros por las desgracias de vuestro rosito favorito. Vale, Mafia Rosa, literalmente ha sido el día más subrealista de mi vida. Pero sí que es verdad que la casa parece que no haya nada de luz. Esto nunca había pasado, así que no hay luz en ninguna parte. ¿Chavales? ¿Chavales? ¿Soy yo o soy harta? ¡Eo! ¡Soy yo! Vale, 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 perfecto, 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 perfecto. ¿Chavales? ¿Chavales soy yo? ¿Soy yo? Yo, bro, 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 bro. ¿Qué coño ha pasado? No te lo vas a hacer. Dame la maleta, yo te ayudo. ¿Qué coño ha pasado? Ayer pasaron cosas, tío, llevamos todo el día nerviosos, han venido cuatro días de policía. Bro, hemos estado todo el día fuera de casa hoy, porque tenemos miedo. ¿Aquí? Vale, pero chicos, esto es cero bromas, ¿no? No, 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 no. Nada de bromas. De verdad. Cero bromas, cero bromas. O sea, no me jodáis. ¿Y por qué la casa está cero luces? Bro, porque, mira, nos hemos emparanollado. Lo que hemos hecho, tío, pues es cerrar las luces y nada. Nunca, nunca, nunca. O sea, nunca he visto la casa así. Mira, ahí está la puerta reventada, sí, bro. Reventaron tu puerta. Ahí es cuando escuchamos el ruido en el directo. De cuando reventaron tu puerta, han roto vasos y cristales en la cocina. Claro, es que yo estaba en directo en Twitch, bro. No, no, no. Madre mía, mirad mi jodida puta. No toques nada, no toques nada. O sea, no puedes socar nada porque tienen que venir a recoger más muestras de huellas, ¿vale? Porque, claro, hay muchas huellas muestras aquí. ¿Qué me estáis cantando, tío? Mira, mira mi Marco, mira mi Marco, mira el suelo. De hecho, no lo recoge. ¡Holo, holo! Madre mía, no lo recoja, tío. ¿Sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? ¡Holo, holo, holo, holo! ¿Sabes lo peor? Es que en mi habitación, bro, literalmente, Fraela y yo pusimos el armario este aquí. Esto lo movimos con la puerta. Casi peta mi Marco, mira. No puedo tocar mucho, no intento tocar mucho. Madre mía del amor hermoso. Sí, porque el pestillo de Nácar casi lo peta. No te han robado nada, ¿no? No, no entraron. Yo en la casualidad que estaba haciendo un directo en Franela, escuché el ruido y dije, Franela, vamos a cortar el directo, vamos a ver qué pasa. Sabemos que era un animal o algo. Y justamente empezamos a escuchar, pa, pam, mi puerta. Cogimos rápidamente el armario, lo pusimos aquí y taponó. Y al taponar, pues lo único que intentaron es, pues, tirar la pared y se ha ido una grita de aquí que va al pecho. O sea, literalmente han reventado mi puerta. ¿Qué cojones? Mi maldita puerta está totalmente reventada. No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a creer. ¿Qué cojones es todo esto? No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a creer. No pudimos hacer nada. Piensa que nos encerramos. Yo llegué a salir a la media hora de que dejamos de escuchar ruidos. Llegué a salir y entré en tu habitación. Vi esto y no quise entrar más hasta hoy que hemos entrado con la policía que han cogido las huellas. De hecho, te pediría que no tocaran mucho los muebles porque están investigando hasta la última... Espera, espera. No me jodas que me han robado las tarjetas. Todo, bro. Se han llevado también más cosas. No te acuerdas de lo que había aquí, ¿no? Dios, me cago en Dios. Me cago en Dios mi maldito ordenador entero. ¿Dónde está la torre? Y me falta otro monitor. Dios, Kikiko. Bro. Kikiko. Las armas. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer. A lo mejor estaban buscando justamente eso. Pero vosotros sabéis lo peligroso que son esas armas porque están registradas a mi nombre. Voy a revisar todo y vamos a llamar a la maldita 100% policía y que vengan a hablar conmigo 200%. Mirad. Toda mi maldita ropa. O sea, está tirada por el maldito armario. Mirad, mirad. Todo esto que está totalmente reventado. Fueron a buscar cosas de valor, tío. No, Dios, no. Mis jodidos zapatillos, tío. Mi maldita silla. O sea, es que no queda nada. Es que... ¿Qué me han robado? Vale, vamos a hacer recuento de lo que me han robado. Lo más importante. Obviamente me han robado las tres placas de YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más me han podido robar? La torre, el monitor. Espérate. Espérate un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Que realmente lo más importante. No me jodas. No me jodas, chicos. No me jodas. Sí. Sí. 2.200 euros menos. Todo el efectivo fuera. Bueno, fíjole, a ver. Sinceramente no tengo palabras para describir eso. Me río por, sinceramente, no llorar. Porque es que ver toda mi habitación así, pues, a mí, sinceramente, no me hace nada de gracia. Y es normal que no me haga nada de gracia. O sea, han reventado todo mi maldito jodido cuarto. Yo diría de llamar a la policía, chicos. No, tengo yo el número, de hecho, directo. Porque si la llamamos tardará un rato. Pero el tío está atento, que le he dicho cualquier cosa. Vale, pues, vale, pues, pásamelo ya, ¿vale? Vale, de hecho, está en el grupo de casa. Vale, vale. De verdad, no toques nada porque está en investigación muy seria, broma. Ya no pon las cosas que hay que ir. Pues, ya os digo yo, mafia rosa, que hay que llamar a la policía. Tengo que informar sobre todo lo de las armas. Que es lo que más me preocupa. Porque es que ahora mismo esa persona dispara las balas de Airsoft que tienen esas armas. Y matan a una persona. Pues, la culpa me la cargo yo y yo voy a la cárcel ya que tengo ya más de 18 años. Vale, nuestro grupo. Y llamando a la policía. Creo que he hecho más llamadas a la policía que a mi madre estos últimos meses. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, policía. Sí, mira, que soy uno de los chicos de aquí del pueblo de... ¿Carta? ¿Eres tú? Sí, soy yo, sí. Ok, vale. Pues nada, era lo que ha pasado, ¿no? Sí, más que nada me preocupa mucho el tema de lo que vuelvo más cerca de las armas. Porque yo tengo los papeles de todas las licencias aquí en casa. No sé si los habéis visto y tal. Pero lo que más me preocupa también son las placas de YouTube. Sí, me han tirado la puerta abajo y la mitad de mis pertenencias no estaba en su lugar. Bueno, de todas formas, ahora íbamos a salir. Bueno, que no me he presentado, soy la gente de día. Y mi compañera Clara Morales. Vamos a ir para allí, para la casa. Necesitamos hacer un informe y que nos impida dónde están las armas también. Para nosotros intentar nos ayudarlas a hacer posible. Vale, vale. Pues muchas gracias. Vale, pues ahora en un ratito estaremos por ahí delante de vuestra casa y hablamos todo bien, ¿ok? Vale, muchas gracias. A ti, Flora. Pues nada, tendré que entrar a la policía a casa. Un like y una suscripción más por el blog diario de todos los días. Han pasado más o menos cinco minutos y está ahí la policía. Perfecto. Buenas, soy el agente de día y esta es mi compañera Clara. Tengo la arriesgo de aquí. Clara Morales, aquí la veis. Vale, perfecto. Para la próxima vez que pueda ocurrir algo similar, ahí tienes el número. Vale, vale, pues muchísimas gracias. Le iba a comentar, yo soy el chico de la habitación, ¿vale? De la habitación grande que me han tumbado la puerta abajo. Y nada, que le quería documentar el nombre de todas las armas que yo tengo en mi posesión para que si pasase algo no hubiera ningún tipo de confusión. Vale, pues si me lo dice, yo me lo apunto. Vale, tengo un AK-47 de Airsoft que la licencia es... ¿De acuerdo? Tengo dos M4s, las dos tienen licencia... Tengo una, creo que es de serie Eagle, que la licencia es... Tengo también una mini Uzi con culata móvil. El número de licencia es... Y ya está, no tengo ninguna más en posición. Vale, pues muchas gracias. Si las encontramos, te lo decimos. Espera, 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 es que también tengo una escopeta. Se me había olvidado. La licencia de la escopeta es... Pues ya está, me voy para la comisaría. Va a pasar esto a informe y a ver si encontramos las armas lo antes posible. Vale, muchísimas gracias. A ver, ya os digo yo, mafia rusa, que... Antes de todo, necesito ahora mismo llamar a Nadia. A ver si me coge el teléfono, porque con ella empezó todo. Y ella, pues, al final tiene que enterarse absolutamente todo. Porque como Nadia, vamos, no se entere. Yo creo que mi mejor amiga me revienta. Uf, mafia rusa, sinceramente, cada día de mi vida es más subrealista. La cosa es, ¿dónde duermo yo hoy? O sea, ¿me tumbo aquí? Porque como me tumbo aquí, yo creo que se borran todas las huellas. O sea, Nela y yo nos vamos a ir de aquí, vente con nosotros. Vale, vale, pues llama a Nadia antes de todo. A ver si me contesto, por favor. Nadia, contéstame. Nadita, 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 que creo que estaba más seca. Sí, creo que Nadia está seca. Igualmente, chicos, muchas gracias por todo. Iros al hotel, ¿vale? Yo como... Ya, pero es que yo como estaba con Nadia y en casa de mis padres, ¿vale? Voy a pedir un taxi, voy a pasar la noche en la estación de tren. Y con el primer tren yo paso a por Nadia en Valencia. Y me la llevo para Alicante otra vez a casa de mis padres, ¿vale? Porque, uff, es que sinceramente quedarse aquí yo creo que va a ser un clave. De hecho, nosotros ya estamos buscando casa de un amigo, un hotel, no sé. Sí, 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 o sea, es absolutamente lo mejor. Así que, chicos, bro, dale, eh. Nos vamos. Cuidaros, eh. Y ya sabes, cualquier cosa. Llamarme y eso, ¿vale? Hola, chavales. Bueno, mofio y rusas, sinceramente, mis amigos acaban de ir ahora mismo a un hotel o a una casa de un amigo. A mí me llevará a Carlos ahora mismo a la estación de tren. Vamos a ir donde está ahora mismo Nadia, ¿vale? Y como he venido, nos vamos otra vez de viaje, mafia rusa. Nuestro cuento nunca para. Ja, 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 ja. Son las 3.07 de la mañana y por fin está el taxi ahí. Nadia, 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 la verdad es que no traigo buenas noticias para ti. Y cuidado que no me resbalo yo con las escaleras que puede ser bastante, bastante épico. O sea, empiezo viajando y termino viajando este vlog. Me encanta. Gracias. Por fin, Dios. A las 3 de la mañana. Mafios, siento que este vlog se me está quedando bastante, bastante, bastante largo. Creo que Nadia estará ahora mismo más dormida que otra cosa. Por lo cual, mañana seguramente me veréis tanto a mí, tanto a Nadia en Alicante con mis padres. Así que muchísimas gracias por el video. Suscribiros, dale un pedazo a like. Yo soy Marta y adiós. ¡Suscríbete!